¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ambres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No hay nada. Buenas noches. Hay un burrito para que los ciegas también. Ay, gracias. Era nomás, era nomás. No, está todo vacío. Sí, la verdad, está todo vacío. No vi ni familiares, pero no sé. Ah, ok. Gracias. No hay gente de raza. Venimos acá, al centro, al hospital donde se parece la planchada. Y a repartir los burritos. ¿Ahí hay burritos para si gustar? Buenas noches. Ahí hay burritos para si gustar, mira. Ay, qué gracioso. Una pena, se acabó de comprar. No, hombre, no. Agárralo para más nochear. No, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí hay burritos para si gustan acercarse. Y soda también. Buenas noches. Ahí hay burritos para si gustan acercarse. Gracias. Buenas noches. Ahí hay burritos para si gustan acercarse. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos burritos para si gustan acercarse. Buenas noches. Tenemos burritos para si gustan acercarse. ¿Saben a quién? ¿Saben a quién? No, no, no. Si gustan. Gracias. Aquí tenemos burritos para si gustan acercarse. A ver. ¿Dónde están las chicas? Ahí viene el otro ventilador. Míralo. Sí. No identificado, dijo. ¿Saben a quién? ¿Saben a quién? No, gracias. Así está bien. Andrés. 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 ¿Ves? Dice que aquí primero. Bueno, la lágrima, por favor. Sí. Cerquese. Acá, mami. ¿Sol? Sí. Número. Nah 550. Nah 제품. ¿No? Sali�sense. No, Ana. Nosotros somos los territorios presos ¿Hay algo? No, no. Nosotros somos los territorios ¿Y su tarea? Se la comió mi perro ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora ¿Llamar a tus padres? También se los comió Hola, hablo con la fábrica de feos Sí, sí, diga Me escapé